¿Cómo acaba un corredor de seguros exmilitar alemán dedicándose al marketing experiencial en Calpe, España? Hoy tenemos con nosotros a Mario Sumaja, especialista en marketing digital, creador de experiencias relacionadas con el marketing experiencial. Tenía un impacto de más de 50 millones de impactos solamente en Twitter. Y llegamos al trending topic europeo más que la Eurovisión. ¿Qué son tus objetivos? ¿Qué quieres llegar con esto? Necesitas saber tu buyer person, tú necesitas saber a quién vas a invitar. Yo nunca pido nada de nadie, ni un vídeo, ni nada, porque los profesionales saben qué tienen que hacer. Yo creo que yo tengo ángeles. Yo creo que dice esto, ¿hay ángeles o no hay ángeles? Yo creo que sí. Hay algo detrás que te defiende. Y todo lo que creas positivamente, más o menos todo llegará. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de negocios online favorita. Y hoy tenemos con nosotros a Mario Sumaja. Mario es especialista en marketing digital y sobre todo creador de experiencias relacionadas con el marketing experiencial. En este episodio hablaremos concretamente de los blog trips, una de las tendencias de marketing experiencial más interesantes que puedes aplicar con tu negocio. Y vamos a hablar de esta tendencia con la que yo considero la persona que ha creado la misma. Así que estoy seguro que vas a poder sacar ideas muy interesantes sobre cómo crear experiencias inolvidables para tus empleados, para tus clientes o para tus comunidades. Bienvenido, Mario. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Un honor, un placer estar contigo hoy. Un placer tenerte por aquí, Mario. Muchísimos años de amistad, ya juntos compartiendo experiencias. Y ya iba tocando entrevistar a la persona detrás de la creación de los blog trips. Porque, bueno, quizás alguien que nos pueda estar escuchando y que escuche la palabra blog trip no le va a sonar de nada. Pero, sin duda, aquel o aquella que se queda hasta el final del episodio y pueda escuchar en profundidad qué es esto, cómo llevas más de 15 años realizando ese tipo de experiencias y cómo los empresarios, empresarias y emprendedores y profesionales pueden empezar a aplicarlo. Sin duda alguna, creo que va a merecer mucho la inversión de tiempo en este episodio. Así que, sin más dilación, Mario, en este podcast empezamos siempre con la complicada, pero siempre interesante pregunta. ¿Cómo te describes? Team worker. Yo creo que teamwork es la palabra, porque me encanta trabajar en equipo, crear startups con equipos, no solo. Y creo que la unión, y también yo digo siempre la española, la roja, ha conseguido tanto en el fútbol, porque no tenían estrellas, estrellas como grandes, pero tenían siempre un equipo y todos eran las estrellas. Y para mí es un ejemplo. Mario, y una pregunta. ¿Cómo acaba un corredor de seguros exmilitar alemán dedicándose al marketing experiencial en Calpe, España? Cuéntanos un poquito cómo has acabado, dónde estás actualmente. Es una larga historia, Jorge. Bueno, lo intento explicar en dos, tres frases. Después de coger mi española, fue en Gerola, cuando ella tenía 14 o 16, no nos vimos unos años, y luego le dije que voy a Madrid y la capté. Y fuimos a Alemania y ya ha acabado mi tiempo militar de dos años en el Ministerio de Defensa, con el más alto general de la OTAN al final, y le ayudé. Era una experiencia increíble. Y luego, de corredor de seguro, hice una empresa, y lo hice unos años, y después de unos 15 años, dije, mira, prometí a mi esposa, con la boda, ya también son 35 años pasados, dije, mira, en cinco años vamos a ir a España. De los cinco han sido diez, pero bueno, he cumplido más o menos la mitad, y hemos ido de Colonia a España. Ella estaba diez años conmigo ahí, como hace falta de tierra, en el aeropuerto, y fuimos a Calpe. A Calpe fuimos porque el del carnaval nos atrejó, como se dice, e hicimos traducciones para los alcaldes, alcalde de Colonia y alcalde de Calpe. Entonces me preguntaron, hicimos amistades aquí en Calpe con Calpinos, y me dijo, Mario, ¿no quieres comprar un piso? Y unos años después, que nacieron las niñas, compramos un piso y luego una casa. Y después de unos años me dijo la mujer, mira, mi esposa me dijo, acabamos diez años y caminamos aquí. Y aquí, ¿qué hizo? Al principio hice un poco de seguros, pero al final he dicho, algo tengo que hacer, porque vendí mi empresa en Alemania. Entonces he dicho, mira, hago un curso de marketing online en la Universidad de Valencia. Lo hice online y luego tenía el título como, bueno, no es el real, pero es mucho conocimiento y luego acabé en marketing. Y al final trabajé para empresas, para Juju Aqua Center, cuatro años en marketing, online y offline, antes era más offline, en el año 2003, 2004. Pero luego llegó justamente la cosa de ser social media, comenzó ahí, y todo online y todo con las webs y blogs también. Y al final conocí a Lasse Ruyenheim en 2009, 2010, uno de mis mentores, uno tu mamá, Fátima, y uno en Lasse. Y hice un curso en la Universidad de Alicante de social media manager. Y con estos estudios, aparte del marketing, varias asociaciones y empresas me contrataron por el conocimiento en las nuevas tecnologías digitales. Eso es, así ha cambiado el marketing. Mario, y a exmilitar y especialista en marketing, hay que añadirle agente inmobiliario y escritor. Porque en el 2013 resumiste gran parte de esta experiencia y estrategias de marketing experiencial en este libro, Viaje a las emociones. Pero lo alucinante de este libro no es solo todo lo que cuentas, que está todo muy detallado sobre cómo organizar estas experiencias, sino lo que a mí me alucina es la fecha de publicación, año 2013. Es decir, aquí no hablábamos todavía, como hablamos hoy, de creadores de contenido, de influencers, ni mucho menos de algo que hoy en día es muy común, que es organizar experiencias con creadores de contenido, las marcas los invitan, los propios creadores hacen porque les contraten y los patrocinen. ¿Cuál es el porqué, Mario, de este libro en el 2013? ¿Qué te llevó a escribirlo y cómo acabaste organizando experiencias en aquel entonces? No había a lo mejor creadores de contenido o influencers en Instagram, Twitter y demás, pero sí teníamos a los blogueros. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro que hoy en día sigue siendo de una relevancia increíble? Realmente, el título, a propósito, el título era la ponencia en 2012 de tu madre, la ponencia de tu madre en el blog de Costa Blanca, es el título de este libro. No quería escribir un libro, de verdad, no quería. Los blog trips, yo he visto que Isaac Vidal ha hecho el Fórmula 1 en Valencia, el primer blog trip de España, y luego Juan Merodio publicó algo también en el 2000 o 2009 sobre un blog trip que le invitaron también en la zona de vino en Valladolid. Entonces he dicho, esto también se puede hacer. Eso fue lo primero de los blog trips y una persona muy grande, Giorgio, creó en mí y cuando trabajé para AR Hoteles y para Air of Costa Blanca, él dijo Mario, adelante, hazlo, que no puede costar mucho, pero hazlo. Entonces la idea realmente era de copiar algo más o menos que han hecho muy parecido Isaac en la Comunidad Valenciana con Fórmula 1 y también Juan Merodio. Y el libro no quería escribir, de verdad, eso fueron unos cuatro alumnos míos en el curso de video marketing y ellos me han dicho Mario, tú tienes tanto conocimiento en esto, nadie lo ha hecho. Después del 2012 tú sabes organizarlo como era un año de organización, no es poco, es mucho trabajo, pero necesitas equipo, claro que sí, pero necesitas también saber que quieres una estrategia, planificación, entonces medio español, medio alemán, pero con mucho corazón y tenía un gran equipo detrás. Pero los cuatro alumnos me dijeron haz un libro para que deje plasmado y los otros también pueden leerlo, verlo y organizarlo. Y después muchos destinos y también muchos amigos míos han organizado blog trips y muy bonitas, de verdad, y me invitaron a muchos. Básicamente, para cualquier persona que nos esté escuchando, si tuvieras que definir exactamente qué es un blog trip en una pequeña frase, ¿cómo lo definirías? Una reunión de prescriptores que en mi caso más hablan de destinos muy bonitos, de experiencias muy bonitos, pero también puede ser por cualquier empresa. Pueden también hablar de hasta, yo digo, hasta una empresa de bicicletas, porque tú invitas a personas y ellos dicen más o menos que pueden, que han encontrado ahí, pero yo prefiero siempre que dicen la verdad. Si algo no es tan bueno, también que lo digan, porque esa es la cosa real, porque tú quieres transmitir con sus voces que ellos piensan sobre tus eventos o sobre tu destino. Por eso es una cosa muy real. Y esto mola reunir a varias personas juntos. Mario, cualquier persona que quiera organizar un blog trip, yo creo que al final, oye, pues tienen aquí un manual, está iterado. Yo creo que en ningún mejor sitio que por escrito y ordenado y sistematizado con su metodología, ¿no? Pues al final está todo en el libro. Pero, ¿cómo podrías resumirnos para una persona que se esté planteando hacer su primer evento para su comunidad o que quiera realizar algún tipo, llamémoslo comúnmente, ¿no? En nuestro entorno digital se le suele llamar estos retiros o estos encuentros de comunidades. ¿Cuál sería más o menos un roadmap rápido que pudieras darnos independientemente de que está toda la información en el libro? Es más o menos como digo al principio, cuando empiezo con una empresa para asesorarle, digo, el objetivo. ¿Qué son tus objetivos? ¿Qué quieres llegar con esto? Tienes que primero saber esto. Luego tienes que saber también, aparte de los objetivos, a dónde quieres llegar con esto y a quién invitas. Necesitas saber tu buyer person. Tú necesitas saber a quién vas a invitar. Si tú hablas del turismo, tienes que entonces invitar a personas que más o menos están en el mundo del turismo. Si tú estás con personas de moda o de perfumes, ya sabes que en otros prescriptores, porque son otros contenidos que van a crear. Por eso necesitas esas dos cosas. Pero luego necesitas saber quién vas a invitar y luego necesitas también hacer una relación muy bien con ellos para que vengan también a tu evento. Porque ellos también son profesionales. ¿Saben qué hacen? Yo nunca pido nada de nadie, ni un vídeo, ni nada, porque los profesionales saben qué tienen que hacer. Tú estabas también en el último, que el Traveler Trip aquí en Calpe que hicimos para la experiencia Costa Blanca y nunca he pedido nada, pero vosotros sois profesionales y sabéis qué vais a hacer. Por eso, objetivo y también saber el buyer person y luego la relación buena con unos prescriptores. Y luego es la organización, paso a paso a paso. Son muchas cosas que hay que pensar, pero bueno, al final da gusto y un día la rueda y luego te emocionas cada día más de nuevo y más con los prescriptores. Luego los invitados y las empresas. Es lo más, una cosa más importante es el apoyo de las empresas. Y aquí en Calpe, en la Costa Blanca, Beniza, Teolada, Moraida y Javia, Javia365. He tenido tantas, tantas empresas detrás. Y esto llena, llena el corazón que te apoyan por algo y realmente reciben solamente comunicación para sus empresas. Creo que este es uno de los puntos clave que más desapercibido pasa en los que actualmente no conocen lo que son los blog trips, pero se dedican proactivamente a organizar eventos, encuentros, masterminds. Me gustaría que nos contaras un poquito más a qué te refieres con el papel importante que tienen las empresas dentro de un blog trip. Porque yo creo que muchas personas y empresarios que organizan eventos o encuentros se olvidan de este punto. Entonces, ¿qué nos podrías contar de esto de las empresas? ¿Qué es exactamente? ¿A qué te refieres con el papel de las empresas? En los blog trips se dice normalmente tienen blogs para publicar en blogs, pero ahora es vídeo, redes sociales, es muchas, muchas plataformas que se hace. Esos últimos trips que organicé eran más para asociaciones o para una empresa que quiere hacer un startup como el último lanzamiento de ExperienciaCostalBanca.com. Entonces necesitas empresas detrás porque el evento es tan caro, cuesta tanto dinero. No el mío, yo no suelo trabajar casi gratis, lo digo, pero detrás necesitas muchas cosas porque necesitas invitar para una comida que vale a lo mejor dos o tres mil euros. Necesitas ir en barco que vale dos mil euros. Yo digo solamente precios. Luego se asuma un fin de semana y un evento así puede costar entre cincuenta mil euros hasta cien mil euros. Pero ¿quién lo paga detrás? Una empresa puede pagar una parte o un diez por cien, pero luego ¿quién lo paga? Y hubo mucha ayuda y mucho apoyo de empresas que dicen, mira, tú me publicas, tú me haces un banner, me mencionas la página web, me haces un vídeo entrevista y también me invitas al evento. Al evento siempre en los blog trips suelo hacer siempre una conferencia y tengo la suerte que la gente que invito, los precriptores y tú, por ejemplo, habéis hecho siempre una ponencia gratuita porque vosotros sabéis que se paga para una ponencia y es arte en diez minutos hablar de un tema tan importante como el tuyo o tu madre o de LASA o otros, es arte. Pero esto también los empresarios lo aprecian porque luego devuelve, pero les menciona todavía, era en junio el último, pero todavía menciona a las empresas. Voy a Google, hago reseñas, les menciono y hago también otros eventos luego con ellos para que sigan en el mundo también, no solamente conmigo, para que los prescriptores que estaban aquí lo vean todavía que esta empresa existe y esta empresa también estaba detrás en este evento apoyando a todo. Porque también el punto marketing es mucho, también mucho, tienes que hacer mucha publicidad y la publicidad cuesta mucho dinero, no solamente unos polos que compramos, unas gorras, también unas lonas. Solamente las lonas, unos tres mil euros que tenía la experiencia Costa Blanca o Costa Blanca DMC, es mucho dinero, pero nadie lo ve. Pero hay empresas que dicen, mira, esto pago yo. O el grupo de música en directo, que creo que estaba bonita, muy bonita, después de la conferencia, esto costó dinero. Pero un patrocinador no ha pagado. Y esto agradezco a mis amigos y empresarios, de verdad. Es que creo que ojalá a través de los micros y del vídeo se pueda transmitir todo el cariño que pones en la creación de este tipo de eventos y sobre todo todas las claves que hay. Porque al final muchas personas cuando empiezan a plantearse organizar este tipo de encuentros se olvidan de eso, se olvidan de esa parte de la reciprocidad, de esa parte de no, yo lo que quiero son patrocinadores, yo lo que quiero es XXX. Y tú siempre has tenido como ese enfoque de no es lo que yo quiero, sino que es lo que yo puedo ofrecer. Entonces yo creo que esa podría también ser una de las claves de, oye, por qué tantas empresas estuvieron interesadas. Pero cuéntanos, Mario, ¿cuántas empresas, por ejemplo, participaron en el último Block Trip que, como decías, se llamaba Experiencias Costa Blanca o fue con motivo del lanzamiento de una startup, en este caso un portal de experiencias dentro de la Costa Blanca? En total eran, si cuento bien, 34 empresas y dos asociaciones. Y no solamente dinero, también unos pagaban dinero, otros pagaban la experiencia y otros daban también, por ejemplo, daban también camisetas, bolsas, también cosas de merchandising. Porque si venís vosotros a un evento mío y lo queréis vivir, yo espero que se vive siempre buenísima. Entonces también en el primer día siempre hay regalos y también hay muchas empresas que han dado regalos de merchandising que vosotros lo puedes llevar a Madrid en tu caso y luego desde Madrid una semana después o mes después, pues estás probando la miel o el aceite o poniendo otra vez la gorra y dices, mira, estoy pensando otra vez en este evento o en esta empresa y esta empresa sale entonces otra vez. Eso me da mucha, mucha alegría porque la empresa se implica. Hay que ir uno por uno para ganar la confianza de una empresa. Pero yo creo, si tú dices claramente cómo es el objetivo, cómo lo vas a hacer y qué es su beneficio al empresario también es más fácil y siempre ser leal con ellos. Porque nosotros también somos empresarios y sabemos que queremos y sabemos si invertimos, también queremos, es un win-win, también queremos algo. Y hay que decir, mira, esto vas a recibir tú. Hay que ser siempre sincero con los empresarios, siempre. Mario, ¿qué nos puedes contar sobre el impacto que tienen este tipo de experiencias? Uf, yo me acuerdo en, según Google, estuvimos en la primera página del Costa Blanca con I Love Costa Blanca tres veces, con el blog, con la página web y también con un vídeo de la presentación del final. Y tenía un impacto de más de 50 millones de impactos solamente en Twitter. Y llegamos al trending topic europeo más que la Eurovisión que estuvo el mismo día en esta noche de la conferencia. Y en otro tuvimos más que la Fórmula 1, creo que fue en Húngara o en Turquía. También fueron más de 23 millones en el otro blog. Yo creo que esos impactos, Twitter ya no es tanto, porque hay otras plataformas que han crecido mucho más como Instagram o TikTok, o para mí YouTube es YouTube, o yo soy un amigo de LinkedIn. Pero hay tantas plataformas que tienen unos impactos en redes sociales, pero que publica un vídeo en YouTube o un post en su blog o tú como una entrevista. Esto es llegar a lo más alto. Eso no esperaba, de verdad. Y no esperaba de vosotros, pero vosotros con tanta alegría y tanto corazón me invitáis ahora mismo a un podcast. Gracias. No, no, eso para mí todavía flipo. Es un auténtico normadío, sobre todo, como decía, ojalá se pueda transmitir porque me parece que es... Vale, podemos considerarlo una tendencia. Hay muchas personas organizando eventos, congresos, ferias... Sí, pero es que esto es otra cosa distinta. Entonces, claro, el poder hablar de algo tan innovador que existe desde hace tanto tiempo, pero que tan pocas personas realizan, y poder estar hablando hoy con su creador, pues es que creo que es una oportunidad única, sobre todo, para darte a conocer a ti y dar a conocer lo que haces. Porque es que son muchos años creando experiencias únicas que lo que vivimos nosotros, por ejemplo, los que éramos novatos, ¿no? Como, cómo decirlo, como prescriptores, ¿no? Es decir, el caso de Guillermo Rojo, entrenador de astronautas, que en 2026 se va al espacio, o en mi caso, jurista, consultor, que también dimos una charla. Claro, nosotros vivimos esa experiencia, obviamente por invitación en este caso, pero también, en mi caso en particular, tras haber recibido durante muchísimos años feedback de lo inolvidable de estas experiencias, de qué bien que Mario está detrás de otro nuevo evento. Es decir, han pasado 15 años, han pasado 10 años o van pasando los años entre cada evento que organizas y todas las personas implicadas siempre se acuerdan, lo tienen en su corazón y no es un tema de negocio o empresarial, sino que es un tema ya de amistad, de familia, que yo creo que también es una de las cosas que al final cuando uno emprende, yo, por ejemplo, siempre he considerado que hacer negocios no es exactamente lo mismo que emprender. Emprender es resolver un problema. Para montar un negocio hay cosas mucho más rentables. Esto, al final, creo que el emprendimiento es para las personas que realmente les gusta afrontar desafíos y crear cosas únicas. Entonces, estamos hablando de eso. Para cualquier persona que quiera organizar cualquier tipo de experiencia, de la cual es que podemos decir que con certeza van a pasar 10 años y se va a seguir hablando de ello, pues creo que es algo muy especial, hasta el punto de que, bueno, pues no eres tú el que lanza un libro y venimos hoy a hablar de, oye, compra un libro y tal. Es del año 2013. Mario no sabía que yo tenía el libro aquí. Pero, sí, sí, dime, dime. Y no he ganado nada por el libro. El libro era por... Además, un amigo mío me apoyó y un patrocinador, una empresa, un amigo íntimo me pagó el libro porque costó dinero, pero no he ganado nada y además he perdido la cuenta de Amazon y se puede pedir todavía. Claro. Digo lo de ya, me imagino, porque te conozco, Mario. O sea, yo sé que no lanzas las cosas en plan, eres marketer, pero del marketing de antes, ¿no? Del marketing de, oye, de las relaciones, no de este marketing digital donde es, oye, descárgate el e-book o compra mi curso. No, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que aprender de vosotros, aprender de personas veteranas que lleváis ya muchísimo tiempo, pero que todavía estáis innovando y creando cosas únicas, creo que es algo muy especial porque todo esto de lo que estamos hablando se sale por completo, aunque está relacionado del tema de las redes sociales, porque has hablado, por ejemplo, de millones de impactos, ¿vale? Al final se han invitado a personas que tienen audiencias, que tienen impacto en redes, que tienen sus canales, pero vosotros al final simplemente habéis hecho una labor de coordinación y el trabajo al final se ha conseguido gracias al apoyo de empresas por un lado y los prescriptores por otro, donde, como muy bien has dicho, no se han dado instrucciones de nada, pero todo estaba muy planificado y estaba el contexto exhortando a los prescriptores a, oye, este es un momento que te va a apetecer compartir, pero sin que nadie diga nada. Entonces, creo que esas sutilezas, creo que cualquier empresa o persona que nos esté escuchando creo que debería de charlar contigo sobre lo que hacéis, leerse este libro, Un viaje a las emociones. Estoy súper pesado con el libro, pero es que al final creo que es algo muy chulo. Mario, te podría seguir preguntando por, oye, esto cómo aplicarlo, estrategias concretas y demás, pero creo que hay algo que a las personas que organizan eventos, organizan este tipo de experiencias, les suele inquietar, ¿vale? Creo que ya has dado un poco con el punto y una de las claves, pero me gustaría que hablaras sobre el tema de la rentabilidad de este tipo de experiencias, porque por el podcast han pasado personas que organizan experiencias parecidas, ¿no? Hay quien, por ejemplo, alquila un barco, hay personas que organizan viajes al extranjero, a sitios exóticos, como el caso de Javier Holgado, que organiza viajes a la India, que ahí dejaré un podcast por aquí para que veáis un poco cómo lo organiza, pero siempre surge el tema de la rentabilidad, ¿no? Esa magia de decir, oye, tienes que tener muy claro tu perfil, en este caso como marketer, tu perfil saber manejar la contabilidad y, en este caso, saber manejar que, oye, vas a estar hablando y gestionando unos prescriptores, vas a estar gestionando unas empresas. Entonces, me gustaría que nos dieras una serie de claves sobre cómo conseguir esa rentabilidad y, sobre todo, con cuántas personas habéis contado, pues, por ejemplo, en este último blog trip de Experiencias Costa Blanca, para gestionarlo, una persona que quiera organizarlo, de cuánto debería de ser el equipo, cuántas personas deberían estar, quién se encarga de qué y cómo habéis manejado la rentabilidad. En el último, solamente fui yo y Míaela, la dueña de la empresa Costa Blanca de IMC y también de Experiencias Costa Blanca.com. Míaela puso más la cosa de la conferencia, claro que también con la ayuda de AR Hotels, del AR Diamante, y gracias a Isaac. Pero toda la conferencia y todo del merchandising, no de las empresas, pero también de las empresas, ha hecho Míaela. Toda la conexión con el público, porque tuvimos miedo que no vamos a llenar la sala, porque me han dicho hace unos años, los blog tips están muertos. Pero ahora mismo era que no, todavía no. Y claro, es como los blogs, los blogs están muertos desde hace 20 años y tienen más exit que nunca, porque ahí son contenidos reales que publicamos nosotros. Por eso somos también copywriters. Yo digo siempre, es la conexión entre todos y la continuidad. En mi caso, yo he organizado, he leído antes el libro mío otra vez, después de cinco años no lo leí. La última vez antes de COVID, si me acuerdo. Y lo leí otra vez para saber, mira, qué has olvidado, qué no has olvidado. Pero en un mind mapping, hago mucho mind mapping, entonces me daba cuenta que faltan cosas, cosas que hay que incluir, que antes no hubo, o hay que dejar cosas que ya son antiguas, que son antiguas. Entonces, la estrategia, primero, planificarlo y luego es currar, currar, currar. Y con mucha continuidad, pero tú sabes que las cosas no vienen por sí solo. Y para tener luego resultados, no hay que esperar al corto plazo. Los resultados de esto vienen después de un año, después de un año y medio. Es como todo que hacemos en el marketing, realmente las cosas, en el marketing más lo digo yo, porque eso me encanta tanto, viene después. Tú no puedes esperar que pones una pancarta y mañana y eres una tienda. Unos tienen suerte con esto, pero no es la cosa normal. Las tiendas, los pymes que conozco para que trabajo y para ayudo, necesitan años currando, currando para hacer esto. Y ahí también con el blog trick o con asesoramiento para empresas es lo mismo. Esto viene después, medio año, a corto plazo, a medio plazo, dos años, tres años. Y por eso hay que tener la paciencia y la continuidad de seguir, seguir, seguir. Mario, te voy a pedir que bajes un poquito la cámara, se ha movido. Sí, me está bajando la cámara. La cámara está encima del ordenador. Ahora mejor. Ahora va a estar perfecto. Mario, te quería preguntar, sobre todo porque creo que es algo que, si no lo pregunto, surgirá la pregunta en comentarios y nos llegará feedback sobre ello. Pero, ¿cómo podrías definirnos o arrojar algo de luz a una persona que quiera organizar algo parecido? Que seguro que buscarán información en tus perfiles, en el libro, etc. Pero, ¿cómo podrías definirnos o darnos algo de claridad sobre el proceso? Por un lado, de contactar a las empresas, que para alguien que no esté puesto en cómo funciona un blog trip, son, entre comillas, patrocinadores o personas que van a ayudar a hacer que el evento sea posible. Y, por otro lado, ¿cómo ha sido el proceso de contactar a los prescriptores? Porque yo me pongo en el papel de una persona que no tiene ni idea, que quiere organizar esto y que nunca ha contactado una empresa o nunca ha contactado, vamos a llamarlo, a un influencer o a un creador de contenido. ¿Cómo lo hiciste tú? Primero, he mirado quién es el prescriptor para mi tema, para mis objetivos, como le dije antes. Entonces, sabiendo a ellos, elijo unos cuantos y me pongo en contacto con ellos. Es lo primero. Luego busco la fecha y luego pregunto si quieren venir a esas condiciones o sin condiciones que siempre vienen. Bienvenido gratis a mis eventos, gracias a vosotros. Esto es posible y llenar una sala, una sala de casi 200 personas o antes fuera casi mil personas, 2012, 2013. Pero yo digo, simplemente hay que saber claramente quién es el prescriptor que quieres tener aquí. Luego necesita su confirmación. Le invita siempre con pareja, nunca solo, porque yo quiero vender mis vacaciones, mis experiencias que hacen ellos en su pareja. Y si no tienen pareja, que vienen solos o traen un amigo o una amiga, que sea, pero que lo viven siempre en compañía. Esto me gustaría siempre transmitir. No es solamente, mira, tú ven a mi destino o a mi empresa, venden mi producto o mi servicio. Así no es, en mi opinión no, porque tienes que dar algo también a los prescriptores que lo viven tranquilo. No estrés, no levantarse. Yo he vivido blog trips, unos 40 invitados y participado. No se gana mucho, de verdad no se gana, pero se pasa un buen fin de semana. He vivido unos que se levantan a las 7 y se van a las 4 para mañana a la cama. Después del segundo día no puedes más. Por eso, con un programa tranquilo. Y no esperar nunca y pedir nunca nada a los prescriptores. Es por una parte. Luego la parte de los empresarios, por la gente también que colabora y también patrocina mucha parte de este evento. Sin ellos es imposible. Las dos partes son muy importantes y luego el público también. Entonces tú con ellos siempre buscar uno por uno, preguntarle, tienes una cita y para hablar con ellos personalmente, no por WhatsApp o por por medios. Tienes que ir a su empresa y decir, mira, esto, esto es mi plan. Llevas una foto o un plan tuyo corto y mira, esto, esto, cuento contigo. Y la mayoría dice, mira, si sí o me lo pienso, que lo piensan, 50 por cien lo hacen, otros no. Pero luego le agradeces y tú dices, mira, gracias por escucharme. Por lo menos acepta mi invitación para la conferencia. Si no patrocinas, no pasa nada, no estoy enfadado. Pero ya para mí ya es un regalo. Si vienes a la conferencia, esto ya es un apoyo de cualquier empresa, porque los empresarios tienen muy poco tiempo, porque los pymes trabajan mucho más que otras personas que están empleados. Entonces yo, yo, yo agradezco a todos los funcionarios, a todos los empresarios que vienen, pero también han venido muchos empleados y funcionarios que apoyaron este proyecto. El aventuramiento, la Costa Blanca. Yo digo, esto también son la asociación aquí de los pescadores o la asociación de los empresarios de Calpe, otra vez de Javea. Es muy importante también que tienes asociaciones detrás, que son hasta 200 empresas detrás. Y si vienen ellos o apoyan este evento solamente con un tweet o compartir un mensaje en LinkedIn, entonces dices, wow. Has comentado una cosa muy interesante y creo que no hay que pasarla por alto, Mario. Y es el tema de la colaboración público-privada, porque aquí también estuvo involucrada en el último Block Trip, personal del ayuntamiento, la alcaldesa, si no recuerdo mal. Entonces también hiciste un acercamiento en este caso, porque sé que hicisteis una rueda de prensa también para anunciar el evento. Entonces, a una persona que quiera organizarlo en su localidad o tenga ya la localidad, ¿cómo es ese acercamiento a lo público, al ayuntamiento? Uno llama al ayuntamiento y dice, hola, soy Mario, ¿cómo ha sido eso? Ahora, en el libro hay una página que mi experiencia es con la política y nunca quería la política dentro de mis eventos, porque la política aprovecha siempre las cosas para sus fotos y se ponen las medallas. Pero el trabajo detrás son los empresarios que lo hacen y también el equipo que está detrás. Por eso yo no me puse en contacto con nadie, de verdad. Con el tiempo, el ayuntamiento se puso en contacto más o menos conmigo. Y eso fue también agradecimiento a ellos que yo, Mario, podemos colaborar. Y eso agradezco. Y luego también me han hecho el contacto con los pescadores, con la cofradía de Calpe, con Paco también. Eso es grande. Y la asociación de empresarios, yo soy también miembro, le he dicho al presidente, vienes a mi evento y te puedo hacer una entrevista. Dijo que no, como no sé cómo es, después me hagas la entrevista. ¿No ves? Eso me hace falta todavía al presidente de la asociación hacerle una entrevista. Pero de todos modos, la Costa Blanca era una cosa, al principio han dicho que no, no podemos apoyar ya empresas, porque sea. Pero luego han hecho publicación y luego en la conferencia también participaban y esto con el hotel. Y eso también me gustaba. Al final han venido, pero eso fue en los últimos tres, cuatro semanas. Antes nada, porque no me gusta incluir mucho la política, porque son los empresarios que son la importancia de esto. Y también los prescriptores. Qué bonito. No sé qué me ha aplicado bien, pero no, yo no tengo colores, de verdad, yo no, de política. Pero no me gusta en una empresa que se meten mucho, porque luego un destino lo vendes de todos modos, porque yo soy muy orgulloso de mi pueblo. Pero, bueno, scalpel, ahora mismo corazón partido, pero yo lo quiero mucho y quiero mucho la Costa Blanca. Y hago todo posible y no necesito ser político para esto. Grandes aprendizajes, Mario. Ojalá cualquier persona interesada en organizar cualquier tipo de evento experiencial, lea tu libro, investigue tus canales y, bueno, se ponga en contacto contigo también para saber un poquito más. Mario, hasta aquí las preguntas fáciles, ¿vale? En En busca del fuego, en este podcast hacemos preguntas introspectivas para conocer un poquito más a la persona detrás de las estrategias de marketing y demás. ¿Alguna pregunta quizás te suene de ciertas conversaciones de madrugada que hemos tenido en el pasado? Sí, sí. Así que allá va la pregunta que normalmente me encanta hacer en este podcast, que es, imagínate por un momento, Mario, que te encontraras la lámpara de Aladino, con todo permitido y sin consecuencias negativas, ¿qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti, para Mario, no para el mundo? Salud para mi familia, incluyo mi familia porque soy parte de ello. Salud para mis amigos y toda la gente que siempre han estado alrededor de mi mundo. Son mis deseos. Con la edad que tengo ya. Salud para los tres, pero te quedan otros dos. Vale, entonces poder crear otros eventos diferentes que pueden llegar y crear muchos empleos. Y por otro, el tercero, poder unir a muchas personas que no hablan juntos. Unir a empresas, unir a personas. Esto mola. Y esto creo que quiero hacer cuando una cosa social, yo lo digo así, tú sabes que te comenté otra vez, todavía no lo he encontrado. He encontrado mis dones, pero he encontrado, ya tengo 60 casi, y tengo que planificar qué voy a hacer. Todavía quiero hacer algo. Si digo quieren es la otra parte. Pero yo creo que es un deseo que tengo todavía unir personas, asociaciones, empresas, algo así, para que puedan colaborar juntos, trabajar juntos. Estoy en un proyecto nuevo y también es de unir. Solo hago enlaces. No gano nada con esto, pero esto me llena. Y creo que, creo, si me llena a mí, estoy contento. Qué bonito, Mario. ¿Me recuerdas al ODS número 17? No sé si sabes lo que son. No sé qué es, pero aprendo de tu mamá. Ella tiene mucho de esto. Muchísimo. Es un sol. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que hay, si no recuerdo mal, son justo 17 objetivos que vienen de lo que antaño se llamara, hasta no sé si al año 2015, creo que era, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y es que, básicamente, en los 90, las Naciones Unidas se pusieron como objetivo, ocho objetivos, a los cuales llegaron haciendo encuestas por SMS. Años 90, casi 2000, con todos los datos que tenían a nivel mundial, mandaron encuestas para ver cuáles eran los objetivos que tenían las personas en aquel entonces. Y entonces hicieron una de las mayores encuestas que ha habido en el mundo. Y llegaron a la conclusión, la gente votó ocho grandes áreas, por así decirlo. Una era acabar con la pobreza, otro el tema de la educación. A medida que fue avanzando, ya a partir de 2015, pues surgieron otras inquietudes, como la igualdad de género, el tema del medioambiente. Entonces, ahora mismo, desde el 2015, si no recuerdo mal, hasta el 2030, que es la famosa Agenda 2030, pues tenemos esos ODS. Y el 17, precisamente, es crear conexiones, poner en contacto a las personas, al sector público, al sector privado. O sea, que creo que encaja a la perfección con esto que estamos hablando ahora mismo, Mario. Ahora has vuelto. Me faltaban los últimos cinco segundos y ha ido la conexión. Pero bueno, no te preocupes. Al final era un poco ponerlo en contexto. Pero bueno, has comentado que dentro de esos tres deseos es la salud, el seguir creando eventos y generar estas conexiones. ¿Cómo cambiaría tu vida con esto ya cumplido al 100%? Todos tus seres queridos y amigos tienen salud. Estás organizando eventos que están cambiando vidas. Y además, en esos eventos y demás, estás poniendo en conexión sector público, privado, personas, la parte social. ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que todo eso se ha cumplido? Sigo igual. Lleno de alegría. Lleno de alegría. Igual. No se cambia nada. Pero solamente cada día es un regalo, Jorge. Cada día yo lo vivo como dijo mi padre. Celebra cada día si es el primero o el último sin hacer daño a nadie. Yo creo que es esto. Y si llego a esto, llego a más alegría todavía. Para poder ayudar y unir a personas y crear otros eventos. Pero siempre con la salud. Es lo más importante de todo. Mario, si hubiera un guionista que estuviera escribiendo la historia de nuestras vidas, ¿qué le pedirías que escribiera para la tuya próximamente? Siguiente temporada de Mario Sumaja. ¿Qué te gustaría que ocurriera? Realmente quería escribir otro libro, pero no tengo tiempo ni tengo ganas. Soy por todas las ángeles que he tenido mi vida que me han salvado la vida 20.000 veces hasta casi acabar con un helicóptero, casi con un avión. Han pasado casi un tren, me cogió un accidente con el coche, que sobreviví y quería escribir un libro sobre los ángeles que yo creo que yo tengo ángeles. Y yo no sé, no sé, yo no soy mucho de iglesia ni de nadie. Yo creo en algo y le llamo Jesús como otros también y rezo todos los días a Jesús como a Dios. Pero yo creo que dice esto. ¿Hay ángeles o no hay ángeles? Yo creo que sí. Hay algo detrás que te defiende. Y todo que creas positivamente, más o menos todo llegará. Eso también es lo positivo. Aparte de la salud, tú dijiste también con el desayuno antes, lo podemos influir un poquito, pero a veces vienen cosas que no tú puedes hacer nada. Por eso la salud es lo más importante, de verdad. Para seguir, seguir, seguir y crear cosas nuevas. Increíble, Mario, me encanta. La verdad que es un tema súper interesante. Al final, aquí en el podcast os voy a dejar también por aquí una entrevista que tenemos sobre experiencias cercanas a la muerte. También muy interesante. De una persona que en efecto hablaba también de Los Ángeles y decía, oye, yo he muerto tres veces y aquí sigo. Entonces, creo que es un tema muy interesante. Así que esperemos que le pongas fecha, dado que la única diferencia entre un sueño y un objetivo es que el objetivo está en el calendario. Así que esperamos que le pongas fecha, Mario. Para mis ángeles no, los ángeles están, no pongo fechas ahí, tampoco les pido mucho porque están. Tengo suerte, tengo suerte en la vida que otros no tienen, Jorge. Y tener esta suerte, yo he agradecido, todos los días estoy agradecido. Yo creo, levantas así, te puedes mirar en tu espejo porque hace cosas leales. Y sabes que tienes suerte. Entonces, yo creo que levantas así con agradecimiento, agradeciendo que estás como estás y tenemos comida, tenemos casa, tenemos trabajo, podemos mantenernos, podemos ir una o dos veces de año a las vacaciones. Tenemos los papás. ¿Qué más queremos? Yo tengo niños y ahora me hacen abuelo. ¿Qué más quiero yo? Increíble, Mario. Sí, sí, al final es que el agradecimiento es el remedio contra todos los males, el antídoto de la tristeza. En cuanto empiezas a ser consciente, no sé, a mí siempre intento tener pequeños rituales de agradecimiento. Uno que me gusta mucho, que de hecho hay un artículo en el blog, el bote de lo genial. Yo os recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando que mire qué es esto, pero básicamente el concepto es tener un bote cerca de tu área de trabajo, de tu cama, en la oficina o incluso en un salón y que cada vez que veas el bote, cojas una tarjetita que habrás dejado previamente varias encima del bote y escribas un agradecimiento y lo metas dentro. Y a final de año, a día 31, abres el bote. Es un ejercicio muy bonito para empezar a practicarlo. Mario, si fueras un gran artista, ¿qué arte habrías escogido para expresarte? Entrenador de deporte. ¿Y de qué hablaría tu instrucción como entrenador de deporte a tus deportistas? Trabajar, trabajar y trabajar. Y pensar en lo más alto que puedes llegar, como dijo Guille en su ponencia aquí en el Terro del Atril. Lo mismo, trabajar, trabajar en tus sueños y crear que puede pasar un día. Eso diría como entrenador. Pero hay que trabajarlo. Yo también era entrenador de ping-pong y jugué también la cuarta liga de ping-pong en Alemania, table tennis. Yo no era un talento, no. Pero trabajé desde seis años que tenía y mi padre me apoyó muchísimo y mi madre también hasta la mesa de comer. Estaba jugando dos las mañanas, antes del cole y después del cole. Y luego fuimos a muchos torneos y era solamente trabajo. Como no tenía mucho talento, pero por trabajar cada día en el deporte puedes llegar a mucho. No a lo más alto, pero tú sabes llegar hasta ahí, hasta cuatro ligas antes de la primera. Estaba un punto, pero era solo trabajo. Y por eso lo mismo digo para el entrenador. Trabajar y crear en ti. Actualmente Mario está viendo a ver si se alinean los astros y los ángeles para tener tiempo para escribir un libro, porque está trabajando mucho. ¿En qué está trabajando, trabajando, trabajando Mario actualmente? ¿Qué está buscando conseguir actualmente? ¿Cuál es su sueño ahora mismo? Estoy viviendo las experiencias que realmente ofrecemos en ExperienciaCostaBlanca.com. Mi Aela y las empresas, lo digo otras empresas, me regalan de vivir esta experiencia y luego hago un vídeo de grabación que entonces transmito estos vídeos o tomas con Julián, también me ayuda mucho en los vídeos, y lo transmitimos que he vivido yo realmente con mis ojos. Y viviendo esto, esto estoy haciendo ahora mismo. Bueno, experiencias que ofrecemos o buscamos nuevas experiencias, como hoy una quesería, o el martes fue una salida al barco que hiciste vosotros, pero encima de un flotante donuts, era una pasada. Y claro, el barco te lleva con una velocidad que tú, de verdad, mola, que estás, eso es un sueño. Y claro, como yo puedo vivirlo a una cata de vino otro día, pasa una cata de vino que era increíble. Una cata de vino con Cristina, por ejemplo. Son cosas que no vives todos los días, pero que no es tan caro y tú puedes ofrecerlo para un precio muy económico para que puedan vivir otras personas y por eso estoy viviéndolo ahora mismo y eso es mi trabajo. Luego lo transmito por mis redes para tener un profesional en el blog de la empresa. El copywriting es algo que me encanta y el blog es mi trabajo. Mario, si pudieras volver a revivir 30 minutos de tu vida, tal y como ocurrieron, ¿qué 30 minutos serían? Revivir. Haría todo lo igual que he hecho en mi vida. 30 minutos, te pones a 60 años. 30 minutos, hablar contigo otra vez. Porque estoy viviendo, estoy viviendo esta entrevista, estoy viviéndolo con mucho emoción. ¿De qué te gustaría hablar en esos 30 minutos? De esto que estamos hablando ahora mismo. Pero me gustaría, me gustaría también preguntar muchas cosas de ti. Hemos hablado ya varias cosas, una amistad que ya lleva años, Jorge. Pero te preguntaría también cosas a ti en esos 30 minutos o segundos. ¿Qué preguntarías? ¿Por qué haces estos podcasts? ¿Dónde vas a estar tú en 5 años? ¿Qué son las personas que te apoyan realmente y tú quieres? Esos serían los 3 preguntas. Y no me preguntas otra vez, no me preguntas otra vez porque luego lo voy a olvidar. ¿Qué te he dicho ahora? Bueno, por suerte queda grabado. Así que, bueno, me parece una idea muy interesante. Así que voy a dejar aquí el guante de desafío, como se suele decir. Y si cualquier persona considera que, oye, que puede ser interesante que tengamos esa entrevista, pues le damos la vuelta, Mario, y me entrevistas tú a mí en un próximo episodio. Hecho, hecho. Lo dejamos en manos de los comentarios de los canales. A ver qué piensa la gente. Si tú quieres, con mucho gusto. Y si no, lo hacemos tú y yo con una cerveza. Y si no, igualmente lo haremos. Mario, ¿y cuál sería media hora que no te gustaría revivir en ningún caso? Uf, cuando... Es muy emocional. Cuando mis hijas casi no sobrevivían. Y mi mujer no podía ver tres semanas, no, diez días a mis hijas después de nacer. No quiero vivirlo otra vez, no. O ver a mi madre en un hospital. Son cosas así que tienen que ver siempre con la salud. La salud. Pero no la mía, de otros. Y eso no quiero vivir otra vez. Mario, imagínate que nos hemos muerto, ¿vale? Y resulta que el cielo es budista, ¿vale? Y te vienen con un libro, que no es el de Un viaje a las emociones, es otro. Y es el catálogo de reencarnaciones posibles, ¿vale? Pudiendo reencarnarte en cualquier ser y en cualquier espacio de cualquier tiempo, en quién o en qué decides reencarnarte para la próxima vida. Tienes el catálogo de adelante. Elegía lo mismo con... Que siempre he dicho, mis ídolos son mis papás. Y vivía lo mismo que ahora mismo. No tengo un ídolo real que quisiera ser. Tocar la guitarra como Bruce Springsteen o cantar como Freddie Mercury. Eso sería una pasada, pero no era mi deseo nunca. Pero yo he vivido tantas cosas en mi vida y he tenido tanta suerte y podía trabajar como bailar sevillanas, como tocar la guitarra flamenca cuando tenía tiempo aquí. He trabajado dos años, tres años tocando la guitarra. Y no me acuerdo ahora mismo. Yo sé llevar barcos. Soy entrenador de barcos. Soy patrón. Pero no me acuerdo de esto. Son tantas cosas que he hecho. He hecho ciclismo y casi profesional. Pero son cosas que son partes de la vida y no quiero ser otro. Yo he vivido tantas cosas en mi vida y a veces he cambiado cosas. Claro, mi esposa dice, cambias otra vez, cambias otra vez. Sí, a veces hay que cambiar. Si no te gusta una cosa y si no lo haces con pasión, no es para mí. Hay mucha gente que aceptan si su trabajo no les gusta y siguen y siguen por el dinero. Siempre, si tú tienes unos dones y tienes también una línea clara que quieres conseguir en la vida y trabajas, trabajas, trabajas y tienes amigos, mi suerte también, y unos padres y una familia que me encantan y amigos como vosotros, siempre encuentras algo. Por eso hay que probar. Eso dijo Guille. La ponencia de Guille me ha despertado otra vez. Y yo con su medalla de oro en mano, yo me acuerdo, y su trajo de la NASA lo tenía encima mía y la medalla para que no se caiga, para entregárselo al final de su ponencia. Y yo pensando, tiene razón. Bueno, ha pensado, ha creado y ha conseguido las dos cosas. Y tú lo sabes, Jorge, gracias a ti, ha venido a Calpe y a la Costa Blanca. Por poner un poco en contexto para cualquier persona que nos esté escuchando, en el último blog trip organizado por Mario de Experiencias Costa Blanca, pues vino un buen amigo, Guillermo Rojo, que ahora mismo está en París en los Juegos Paralímpicos, que son sus segundos Juegos Olímpicos, pero en este evento, como los blog trips, como bien decías tú antes, Mario, pues van de la mano con conferencias, pues Guille vino y nos contó la historia de cómo desde pequeñito ya soñaba con unos Juegos Olímpicos y, bueno, pues ganó el oro junto con, siendo guía de un atleta paralímpico, en este caso ciego, en Tokio, en el año 2020. Entonces nos trajo la medalla, que pesa una bala. Pesa mucho. Yo ahí 20 minutos con su medalla, sudando. La verdad que es algo muy especial el ver y poder coger y tocar una medalla olímpica. O sea, fue un detallazo de parte de Guille. O sea, un uniforme de astronauta de la NASA. Eso también. Yo estaba ahí con el uniforme y yo, pone Capitán Guillermo. Y yo, wow. Bueno, en 2026 se irá al espacio. Espero que pronto pase también por el podcast. Tiene la invitación, pero bueno, ahora están los juegos de Bani. Podemos aprender mucho de él. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Mario, hay un estallido de luz, ¿vale? Y de repente aparece un arcángel en tu habitación y te dice, Mario, soy un arcángel y vengo a responderte la pregunta sobre el universo que tú quieras hacerme. ¿Qué le preguntarías? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué es mi sentido? No lo he encontrado todavía. O a lo mejor lo he encontrado otros, o sea, pero yo no lo sé todavía. Esto. Mario, ¿podrías compartir con nosotros tres acontecimientos de tu vida en cualquier orden cronológico? Sean buenos y malos y que hayan marcado un antes y un después. Sí, sí. Primero, en la MIDI fui acompañando a generales a la frontera de Chequia. Fue en 88 y fuimos en helicóptero saliendo bajo 20 grados de cero desde Bonn, antes era en Bonn el ministerio, y fuimos cerca de Huff, cerca de después de Nuremberg y más para allá, para la frontera, como para una inspección de algo de la OTAN. Entonces subimos y solo hubo niebla y no hubo radar. Y claro, con niebla y nada, no solamente son los cables telefónicos o eléctricos que te pueden matar. De repente, dice el capitán, estamos cerca del aeropuerto, no veo nada de Frankfurt, el más grande de Europa, tengo que subir. Y claro, subimos, subimos, y dice, mira, no puedo bajar hasta que no vaya la niebla. Entonces sube más y dice, no puedo subir más porque se hielan los rotores, se llama, se hielan. Entonces dijimos, nosotros fuimos siete en el avión, uno como yo y los otros todos generales. Entonces dijo el capitán, mira, bajo de 40 a 50 a bajo cero, no puedo subir más porque hace tanto frío. Entonces ha dicho, quedamos diez minutos, quedamos diez minutos y escuchamos al lado aviones. Entonces dijo, estamos a tantos metros, nos queda gasolina para 20 minutos. ¿Qué hacemos? Entonces dijo, yo soy capitán, déjame la medalla que tienes colgado de soldado, la mitad, lo quitamos la mitad, lo dejamos en el black box, y dejamos en el black box, y los generales llorando, diciendo, deja esto a mi esposa, deja eso a mi esposa. Y yo dije, si vas a morir tú, yo también, porque el aeropuerto, todo, si ahora chocamos con el avión o bajamos, entonces todos morimos. llegamos de suerte, no sé cómo, otro ángel, llegamos de suerte, no tuve gasolina, fuimos a otro centro militar, echamos gasolina, y subimos otra vez. Llegamos al sitio, el otro amigo mío, y yo, abrazándonos, los generales llorando, y dejan otra vez, mira, déjame el papel que te he dejado para mi mujer. He dicho, vale, te lo dejo, pero léelo bien. Entonces léelo bien, y te acuerdas que te pasa ahora mismo, qué importante es para ti, tu mujer o tu novia, o que sea en este momento. Entonces el amigo yo, abrazándonos, los otros a trabajar, al centro militar ahí de los americanos, y nosotros, mira, tomamos una cerveza o dos o tres, y dormimos en el helicóptero hasta que ellos volvieron por la tarde. Y claro, nosotros, con un amigo yo, hemos dicho, esa era una suerte, es una señal, es una señal, que no era el momento todavía, y con esta vida tenemos que hacer algo. Y este amigo mío, hoy día, no es un amigo, es un conocido, desde hace unos años no tengo contacto, es, luego era ingeniero político, y luego fui un gran empresario de una gran empresa, no quiero decir el nombre, mundial. Y claro, yo creo, él y yo, hemos, caminos diferentes, pero este viaje, me ha abierto un poco los ojos, que delicado por cualquier momento, porque la vida es muy corta. Era uno, el otro con los niños, que te dije, que estaban casi muriéndose, salieron el séptimo mes, y eso después he dicho, que ángeles tengo para, y hoy tú las conoces, son princesas, son guapas, tienen muchos estudios, saben seis idiomas, qué más, qué más queremos. Pero yo me acuerdo en este momento, también, cómo pudo acabar, y el médico le dice, mira, no sabemos si mañana sobrevivo o no. Y le he dicho, y eso, y yo no, somos médicos, no somos dioses, no podemos hacer nada, es suerte tú rezar. Ibas a casa rezando, y antes no era tanto de rezar, de joven, tenía 27, ibas a casa y rezas, y dices, ¿qué haces aquí? Rezando otra vez, en los momentos chungos, lo digo así, y ha valido la pena. Era la segunda. Y la tercera, era después de llegar a España, yo vendí mis empresas, tenía bastante, económicamente, y luego después de cinco años, hacer hobbies, como bailar, guitarra y todo esto, cuidando a mis niñas, llevándolos al cole, y después acaba el dinero, y tiene que trabajar otra vez. Y después un amigo mío, Ricardo, de Jujujaco Center, ahora es David, su hijo, me contrató en marketing. Después de hacer el marketing con ellos, y luego me financiaron otros cursos, en Valencia y Madrid, y esto también me llenó. Todavía le llamo familia mía, David Juan Navarrete, de Jujujaco Center, y por eso, y mi edad es otro caso, es el cuarto. Entonces tú ves, estos amigos que me llenan, y eso son tres cosas, más o menos, conocer a tu mamá, a tu padre, a ti, eso son cosas que no conoces todos los días, a Diego, a Jimmy, yo digo cosas, Juan Merodio, y Jaime, y Lasse, sabes, que te unen, y no son, son ahora, gracias a los blog trips, y gracias a las redes sociales, más a Twitter antes, oye, en 15 años nos ha unido, y yo creo que es tan bonito, cualquier cosa que hace falta, tú llamas a mí, yo llamo a ti, y nos ayudamos sin pedir nada, mira la visita otro día, te visité en tu casa, y tú me dirás, ven, ven, cualquier cosa, ven, y al final hablamos casi tres horas, y yo me daba cuenta, yo daba media hora, miro, y ha pasado casi tres horas, y es tan interesante, y también, yo creo que nos apoyamos uno a otro, y eso también, es el tercer punto, que quería decir con esto, los amigos, y no solamente empresarios, amigos, también entre amigos nuestros, que nos acompañan por la vida. Sí, bueno, has citado toda, toda una lista, de grandes amigos, y me has traído a la cabeza a Alfredo, que nos dejábamos Alfredo, y fue una de las primeras personas, que me invitó a mí a dar conferencias, cuando yo empezaba, o sea, que imagínate que estamos todos, sí, unidos, unidos en este juego, ¿no? en esta simulación. Sí, sí, Alfredo también, ya son casi 20 años, conociendo a Alfredo, y Alfredo también, no le conocí por tu madre, a muchas personas, como Álvaro, conocí a tu madre, y a otros a Mal también, pero a Alfredo, le conocí directamente en 2010, y era uno de los más grandes en Twitter, todavía está ahí, mira como, mira su Pinterest que lleva, y wow, y todavía. ahí está en Forbes, ¿no? Forbes, Forbes. Uno de los marqueteros más mencionados, en Forbes, sí, 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 increíble. Mario, ¿qué es lo que descubriste sobre ti mismo, con el acontecimiento del helicóptero? ¿Qué aprendiste que te ha acompañado toda la vida, desde entonces? Vivir cada momento, vivir cada momento, ser alegre, agradecerte, todos los momentos que puedes pasar, y siempre ser leal, porque con esto, cuando estás arriba, y tú dejas ya tu medalla, ya estás casi muerto, porque el capitán tiene el poder, los generales ya no tenían poder, tú ya, realmente dice el capitán, está el Black Fox, está el suyo, dice mira, yo tengo el poder, y tú dices mira, ya está, unos rezaban, otros lloraban, unos se abrazaban, eran momentos que no puedes pasar, realmente es tan surreal, te lo digo, y tú piensas en tantas cosas en segundos, y toda tu vida pasa, toda tu vida, qué has conseguido, qué quieres conseguir, dónde has estado, dónde has ayudado, dónde has fallado, qué has hecho mal, qué has hecho bien, entonces pasa todo en unos segundos, y yo creo que esto, eso es, tu vida pasa en segundos. ¿Qué descubriste sobre ti mismo con el acontecimiento médico? ¿Médico? Sí, con las niñas. Estaba muy enfadado con el mundo, con los médicos, diciéndome la verdad, pero yo prefiero siempre, como soy muy alemán, que me dicen la verdad, que me dicen la verdad en cara, y me han dicho la verdad, yo estaba, no enfadado con los médicos, enfadado con el mundo, porque puede pasar esto, y luego con mi madre, y otra cosa en la vida, pero pasa, pasa, pero todo pasa por algo, y mira, entonces luego tú estás de ayuda, tienes que ser positivo, tienes que apoyar, yo cantaba desde el primer día para mis niñas, estaban en un caballero, medían unos 28 centímetros, tan pequeñas que eran, entonces, y estaban 10 días en urgencias, no sabían que sí o que no, entonces, y luego subían también a la plataforma, y también te voy a bajar otra vez, por muchas cosas, entonces, tú, en los médicos agradezco, no son dioses, pensamos siempre son dioses, trabajan para dinero, sí, también, pero hay que decir, sin ellos, no estaríamos muchas personas en este mundo, y mis niñas, gracias a los médicos, y también, también la gente alrededor, no solamente son médicos, la gente que está cuidando, la gente que está con los niños, con los babies, que limpia, son mucha gente que influyen ahí, para que no habrá bacterias, etcétera, etcétera. Mario, ¿y qué aprendiste al vender tu empresa en Alemania, de pasar de la correduría de seguros a todo el cambio, qué aprendiste con ese tercer acontecimiento? En Alemania tenía muchas cosas económicas, tenía coches, casas, tenía todo, todos los días a comer, casi siempre en locaciones, cachandeo, pero mucho trabajo, trabajé desde las seis, hasta las ocho por la noche, hasta el viernes, y sábado, domingo libre, y otra vez, y la semana no vives, de vendiendo la empresa ahí, y comenzando aquí de nuevo, yo creo, aquí tenéis más calidad de vida, más calidad de vida por disfrutar, mira, ahora gano un sueldo, tú te vas a rir cuando te digo el deporte, pero es bastante para mí, no quiero más, dos veces al año quiero ver a mis papás, o más, dos veces al año voy a Cádiz, a mí no me toca, y ya está, más no quiero, yo he viajado por todo el mundo, he viajado, he conseguido todo lo que quería hacer, economía, ¿qué quiero? Entonces, eso cambio de vender la empresa, he dicho, aquí he encontrado que estaba buscando realmente, pero grande, gracias al empujón de mi mujer, sin ella me hubiera quedado de milionario en Alemania, pero al final, por la salud, bien, porque todo lo que la salud que fallaba en estos años, está trabajando, yo fumando, de verdad, eran cosas de la salud, fallaba en muchos sitios de mi cuerpo, y los médicos me han dicho, si sigues así, mira, tres, cuatro años, ya está, y tus niñas sin padre, entonces mi mujer consiguió, vamos de padre, y claro, y aquí estamos, tenemos mar, tú sabes, vivimos aquí a un kilómetro del mar, a dos kilómetros tenemos las montañas, voy mucho a senderismo, con ciclimo, que tenemos todo, trabajando ocho, nueve horas, es bastante, y luego disfrutar la vida, y claro, si haces deporte, tú también haces deporte, en el deporte, eres muy creativo. Mario, última pregunta del podcast, y del... Tengo última, me han enseñado en Madrid, que siempre, la penúltima, la penúltima, si digo, quiero unos años más, si me permiten. Te enseñaron, te enseñaron bien Mario, porque en efecto, va a ser la penúltima, segurísimo. Y grande. Mario, imagínate que pudieras volver al niño de 10 años que tú fuiste, entras en su habitación, y le dices, hola Mario, soy tú de mayor, que vengo del futuro, para decirte esto, ¿qué consejo le darías? Sé bueno, sé leal, ayuda a mucha gente, no esperes nada de nadie, y trabaja. Y sé feliz cada día que estás en esta vida. Y haz feliz a los otros. Yo creo, ¿qué más queremos realmente? Con esto, si tú das la vida a otros, ayudas a otros, entonces tú eres alegre, tú eres entonces contento. Yo creo que esto es más o menos el sentido que estoy encontrando, más o menos ahora mismo, el camino, después de 60 años, el sentido de la vida. Pues Mario, muchas gracias por compartir todo lo que nos has compartido. En efecto, me has pillado, no era la última pregunta, porque me quedan dos preguntas para ti. Y la primera de ellas, Mario, es ¿a quién te gustaría que trajéramos próximamente al programa? Tienes ahí una cámara, puedes invitar a quien quieras, ¿a quién invitamos? Mi padre no sabe castellano, si hubiera sido mi papá. Tu madre ya tenías, tú tenías a la Jaime, yo creo mi otro mentor, Lasse, Lasse Rubio, creo que sí. ¿Qué te gustaría? Creo que Lasse tiene mucho que contar. ¿Qué te gustaría? Le preguntáramos a Lasse en el próximo episodio de Busca del Fuego. ¿Por qué viniste de Helsinki con estudios desde Helsinki como finlandés? ¿Por qué has ido a Alicante, a España? ¿Y por qué te quedaste? Porque ha creado muchas cosas, pero que te lo cuente él. Pues Mario, lanza la invitación para Lasse, se la enviaremos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, con mucho gusto. Le voy a avisar, ¿vale? Como ayer estuve en contacto con él, le voy a avisar. Te estaba dando la oportunidad para la enviar a esa hora mismo, pero bueno, no te preocupes, que ya contactamos con él después del episodio. Y me queda la última pregunta, Mario. Cualquier persona que nos haya escuchado, que nos haya visto en cualquiera de los canales del podcast, que quisiera ponerse en contacto contigo, que le ha interesado el tema de los blog trips, que se ha leído el libro y que le gustaría saber un poquito más, ¿dónde pueden encontrarte y cómo pueden contactar contigo? En todas las redes sociales, sin TikTok, estoy en todos y me pueden contactar por todas las redes sociales, también por mi mail, por mi teléfono y por mi WhatsApp, que contesto más y más por LinkedIn, porque creo mucho en LinkedIn. Desde el principio, era la primera red y es muy, muy profesional. Y me pueden mandar un mensaje y seguramente contesto. Fantástico, Mario. Pues dejaremos tus perfiles de redes sociales, priorizaremos LinkedIn, lo dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Yo personalmente me he divertido mucho, he aprendido también un montón, te he conocido un poquito mejor también, cosa que agradezco infinitamente. Y nada más, Mario, muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. A ti, Jorge, corazón. Chao, Jorge. Chao, Jorge. Chao, Jorge. Chao, chau. Gracias por ver el video.